Hola, ¿qué tal? Estamos ahora en un programa distinto a lo demás. El programa número uno. El programa de meridianos y puntos. De los pulmones, intestino grueso con un meridiano acoplado. Y sus patologías. Porque vamos a ver algunas de las patologías que puede producir lo desequilibrio del pulmón. Por ejemplo, el vacío. El vacío del ki, del pulmón. El vacío de sué. El vacío del yin. El vacío del yang. Etcétera, etcétera. Antes de entrar al programa de meridianos y puntos. De los pulmones e intestino grueso con un meridiano acoplado. Permíteme recordarle parte de los cinco elementos. Ya que es uno de los pilares dentro de la acupuntura. Conocer los cinco elementos. Conocer el yin y el yang. Y las ocho reglas de la acupuntura. Y su pulsología. Como ustedes saben, hay veinte pulsos diferentes. Y dentro de ellos tenemos el pulso de pluma. El pulso intermitente. El pulso vacío. El pulso de plenitud. Etcétera, etcétera. No vamos a hablar de toda esta historia bonita que les hemos contado. Sino vamos a hablar sobre lo que es el pulmón. Como ustedes saben que el pulmón, que es su participación en la energía nutritiva. Que se va elaborando al principio en el estómago y el vaso pancreátil. Entonces el proceso de la energía nutritiva. Es un proceso muy complejo y muy científico. Sabemos que la comida que hay en el estómago. El estómago hace su función como yang. Y el vaso como yin. Hace su función de transporte y transformación. La energía nutritiva sube a la parte alta del tora. Y la energía zonki. La energía elaborada en los pulmones. Pues hace el complemento final de la energía nutritiva. Llamada zion. Y otros llaman zion, ion o energía ron. Que es la energía nutritiva. Primero la comida baja se coloca en el estómago. Comienza su digestión desde la boca. Y en el estómago. Le pasa. El segundo trabajo se lo pasa al vaso pancreático. El vaso pancreático. Tiene 21 puntos. Mientras el estómago tiene 45. Y el pulmón tiene 11 puntos. Y su merano acoplado. Que es. Que es el. El merano acoplado yang. Polo yang. Sequedad yang. Y el pulmón. He dicho. Que el pulmón. Representa al polo yin. De la sequedad. Que viene siendo. Sequedad endógena. Mientras su merano acoplado. Que es el intestino grueso. Que tiene 20 puntos. Representa la sequedad. Esógena. Vamos a ver. El recorrido. Que hace. El meriano del pulmón. Y a la vez. Su meriano acoplado. Su energía se mueve. Desde arriba. Hacia abajo. Su energía es blanca. Como el marfil. ¿Verdad? Vamos a ver. El recorrido. Del meriano y punto. Y luego. Las patologías. Que hay dentro. Del vacío del pulmón. Vacío de yin. Vacío de yang. Etcétera, etcétera. Su meriano. Muy bueno de pies. Su meriano comienza. Desde aquí. El punto zonki. Aquí. Ese es el punto uno. Punto mu. De pulmón. Los pulmones son. Es un meriano pares. También está aquí. ¿Eh? Aquí también está. Mirenlo aquí. En los dos lados. Aquí. Y aquí. ¿Por qué? Porque hemos dicho. Que los dos medianos impares. Son el vaso con sesión. Y el vaso gobernador. ¿Eh? Que es este. Estos son los dos medianos impares. Aparte que. Los. Los ochos medianos. Del vaso regulador. Los ocho meridianos. Son impares. Para que lo sepan. Los demás son pares. ¿Eh? Entonces hemos dicho. Que están los dos lados. Tanto en el brazo. En el hombro izquierdo. Y en la derecha. Entonces. El pulmón. Nace aquí. El punto uno. Viene subiendo. Sube un poquito. Debajo de la clavícula. Debajo. Está el punto dos. Va bajando. Siguiendo la línea sumeridiano. Y este es. El punto tres. Este es el punto tres. Del pulmón. Pasamos el cuatro. ¿Eh? Seguimos aquí. Al cinco. Que el punto mar. Se llama. Chice. Sigue bajando. Pasamos. Por el cinco. ¿Eh? Y seguimos. Este es el seis. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Punto metal. Ocho. Nueve. Punto fuente. Diez. Punto fuego. Once. Punto madera. En la parte unquial. De la uña. Del dedo gordo. ¿Eh? Aquí. Es el punto madera. Es el punto fuego. Y este punto tierra. Tierra. Metal. Metal. Y agua. Repito. Los cinco puntos sub. Del mediano del pulmón. Madera. Representa el hígado. La madera es la madre del fuego. Corazón. Representa el fuego. El corazón. El corazón es la madre del vaso. Este representa el vaso. Taiyuan. La madre. La tierra es la madre del metal. ¿Me entiende? Metal. Aquí. Punto lugo. Míralo ahí. Este es el punto metal. Este. Metal. Este es el riñón. Este representa el riñón porque representa el agua. El agua está almacenada en los riñones. Pero la fuente principal de producir agua se encuentra en el metal. Y el metal le da nacimiento a los riñones. Y los riñones le da nacimiento a madera. Los riñones, el agua, es la madre de madera, de hígado. Pero a la vez el hígado es la madre del corazón. El corazón es la madre de vaso pancreático. El vaso pancreático es la madre del metal. Y el metal es la madre del riñón. Esos son los cinco elementos, los cinco puntos sub del mediano del pulmón. Pues eso es lo que quiero decir. También está en la otra mano. Todo lo que yo he dicho en el brazo izquierdo, también está en el brazo derecho. Lo que ya lo he dicho anteriormente. El punto sub de espalda, o punto yu de espalda, del pulmón, es el punto fensu, punto 13 de vejiga. Este que está aquí, que lo vamos a ver en breve. Es el punto 13. Entonces, ¿para qué sirve este punto 13? Cuando hay un vacío, cuando hay un vacío del pulmón, de la energía del pulmón, pues uno viene a tonificar ese punto, ese punto fensu. Bueno, pues eso, vamos a refrescar un poco la memoria y vamos a hacer una pequeña pausa y en breve volvemos. Muchas gracias por estar ahí. Bien, después de esa pequeña pausa, pues vamos a entrar en la parte que todos ustedes están esperando. Ya hemos visto los medianos y puntos del pulmón. Pues ahora vamos a ver ahora, ahora vamos a ver la parte de, la parte donde el pulmón entra en un vacío. Un vacío del ki, un vacío del yin, un vacío del yang, un vacío de sangre, etcétera, etcétera. Teniendo pendiente que para hacer un tratamiento es importante conocer lo que es el yin, el yang, conocer los movimientos del chi o ki o zi. Conocer las ocho reglas de la acupuntura, conocer la pulsología, conocer los medianos y sus puntos energéticos, los puntos y un, los puntos su, los puntos fuente, los puntos de enlace, los puntos si, hendidura, los puntos mar, mar, inferiores, los puntos especiales, los puntos guisue. Todos esos puntos, todos esos puntos son importantes conocerlos porque tienen su determinada función. Vamos a ver ahora cuando aparece un vacío del pulmón. Fe, ki, su. La palabra fe, pulmón, y ki o chi o zi, es la energía. Y su quiere decir vacío. Porque más o menos trae un cociente de lenguaje. Lo sabemos nosotros. Ki, energía. Su, vacío. ¿Está claro? Fe, fe, ki, su. Fe, es pulmón. Bien, cuando aparece un vacío del pulmón, pues como he dicho anteriormente que vamos a presentar el punto, a todos ustedes les presentamos el punto 13 de vejiga. El punto 13 de vejiga es pare. ¿Por qué? Porque está a la derecha y a la izquierda. El vaso gobernador es este. Entonces, el pulmón, el vaso, la vejiga está a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué? Porque es un mediano pare. Que hemos dicho que los ocho vasos reguladores son impares. Entonces, vamos a enfocar este punto, que es el punto 13 de vejiga. Este que está aquí. Entonces, cuando hay un vacío del kilo de pulmón, este punto se debe de tonificar. ¿Qué puede aparecer ahí? Puede aparecer disnea, disnea, al esfuerzo. Puede aparecer tos débil, con flema clara. Propensión al resfriado, voz débil, sin deseo de hablar. Astenia física y mental, temor al viento. Entonces, todas esas patologías se pueden tratar con los puntos que vamos a señalar. Este punto, para la persona que tiene disnea. Este punto, para la persona que tiene disnea, el 13V, el 13V, combinado, con el punto 17 del vaso concesión. Aquí. Estos son los dos pezones. Entonces, aquí en el centro del vaso concesión, está el punto 17. Miren, este es el punto 17. Se llama, son. El punto 17, es el Fon 1. Este punto hay que dispersarlo. Tonificarlo y dispersarlo, dependiendo. Este es el punto. Combinado con el punto 9 del pulmón. Punto 9 del pulmón. Aquí. Punto 9 del pulmón. Este punto se tonifica en el Taijuang. Este punto, para la persona que tiene disnea al esfuerzo. Para la persona que tiene tos débil, con flema clara, pues utilizamos el 17, el 17 de vaso concesión, el 9 del pulmón y el 7 del pulmón. Vamos a enfocar el 7 del pulmón, que no lo hemos enfocado. Este es el 7 del pulmón y el 9 del pulmón. Estos dos puntos que están aquí. El 7 y el 9. Mirenlo ahí. Este es un punto de salida del pulmón. Sale y le pasa la máxima energía a su milanos comprado que hay intestino grueso. Eso es para la persona que tiene tos débil. Para la persona que tiene proporción al resfriado. Pues ya hemos dicho el punto 13. El punto 13 de vejiga. Para la persona que tiene proporción al resfriado. Combinado con quién? Combinado con el punto 36 de estómago. Susan Lee. Este punto se dispersa. Este punto hay que dispersarlo. Y se tonifica el punto con moza. Este punto se tonifica con moza. Que es el punto 36 de estómago. Que es este. A tres distancias de la articulación de la rodilla. Aquí. A tres distancias. Tres distancias son los cuatro dedos. Usted lo coloca así en la rodilla. ¿Eh? A tres distancias para acá. Y a una distancia del hueso. Para acá. Es decir. Una distancia de aquí a aquí. Un kun. O chone. De aquí a aquí. Un kun. De distancia. Y de aquí a aquí. Tres kunes. Usted pone moza. Aquí. Si quiere poner una aguja y moza a la vez. Mejor. Si lo pone aguja y eletoacupuntura también se puede. Pero es importante tonificar con moza. Para esas patologías. De proporción al resfriado. Es un punto muy importante. La persona que tiene voz débil. Vamos a ver aquella persona que tiene la voz débil. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tratar a este paciente que está aquí? Pues mire usted. Vamos a tratar al punto 17. Del brazo Concepción. Aquí. Voz débil sin deseo de hablar. Aquí se tiene que tonificar y pensar. Aquí. Combinado con cuál? Con el punto 9 pulmón y el 36 de toma. Punto 9 pulmón. Aquí. Este es el punto 9 pulmón. La persona que tiene voz débil. Sin deseo de hablar. Este se tonifica. Y el 36 de cómago. Es este. Este se tonifica con moza. Este punto es muy maravilloso. Trata más de 67 patologías diferentes. Este. La persona que tiene asteria mental. Físico y mental. El punto 13 V. Aquí. Es el punto 13 V. Para asteria física y mental. Combinado con el 20 V. Pi su. Y 36 de toma. Usted tonifica esos puntos. Y usted se cura pero ya. Si tiene temor al viento. Ese mismo punto. Temor al viento. ¿Por qué? Porque representa. A su punto. Su de palda o de pulmón. Aquí cuando hay temor al viento. Punto 13. Fein su. Y punto 36 de tómago. ¿Cuál es este que está aquí? Tonificar con moza. Usted tiene temor al viento. Pues mire. Este punto lo cura pero ya. Entonces vamos a explicar. Ahora por qué estos puntos que hemos tratado. Podemos nosotros curar toda esa patología. Vamos a enfocar primero el punto 13. Ahí fue que abrimos el programa. Aquí. Un enfoque aquí. Aquí. Ese punto. Mírenlo ahí. Ese punto. Fein su. Es el punto su de espalda de los pulmones. Tonifica el pulmón. Y el punto 17. Este. Un cruzado aquí. Aquí. Y el punto 17. San zon. Es el punto de reunión del ki. Del ki del cuerpo. Tonifica el zon ki. Y favorece la respiración. Por eso la persona que pone ese punto. Nunca debe faltar ese punto. ¿Ve? Para la respiración. Este que está aquí. Mírenlo ahí. Y el punto 9 del pulmón. Vamos a pasar al brazo. Aquí. Este punto. Mírenlo ahí. ¿Para qué sirve ese punto? Tai Yuang. Es el punto que tonifica el pulmón. Ese punto. Y este. El 9. Es el 9. Y el 7. Que el 10. Que regulariza el ki del pulmón. Y calma la tos. Y el 20. Y el 20. Del vaso. Del de vejiga. Este. Pi su. Este que está aquí. Mírenlo ahí. El pi su. Es la madre pulmón. El vaso. Es la madre pulmón. Entonces como es la madre pulmón. Él va a colaborar. ¿Para qué sirve el punto pi su? Es el punto su de espalda. Del vaso pancreático. Refuerza la capacidad. De producir el ki. La capacidad. De producir el ki. Ese punto hay que aprendérselo. Pero ya. Enseguida. Porque utilizamos también el punto 36. De estómago. Vamos a buscarlo. Y enfocarlo. Para que ustedes lo vean. En sus casas. Mírenlo aquí. El punto 36 de estómago. ¿Por qué usamos este punto? Para esa patología. El vacío del ki del pulmón. Fe. Ki su. Este. Porque este tonifica el ki general. El ki de todo el cuerpo. Entonces. Pues. Esos son los puntos. Que vamos a tratar nosotros. Cuando una persona. Tiene. Disnea. Tiene. Tos débil. Tiene proporción. El resfriado. Tiene una voz débil. Sin deseo de hablar. Tiene astenia física y mental. Tiene temor al viento. Este paciente que está ahí. ¿Eh? Entonces. Por eso nosotros recomendamos. ¿Eh? El punto 13. El punto 13. De vejiga. Que se llama. Su. Utilizamos también. Recomendamos. El punto 20. Pi. Su. ¿Eh? De la vejiga. ¿Por qué? Porque sirve para reforzar. Para restaurar. O reforzar un poco más. Al ki. ¿Eh? ¿Por qué recomendamos el punto 36. De estómago. Porque el punto 36 de estómago. Como he dicho anteriormente. ¿Eh? Sirve para tonificar. El ki general. Pues eso. ¿Por qué utilizamos el 7 del pulmón? Que es este. Mírenlo aquí. Este que está aquí. Este es el 7. ¿Eh? Y el 9. Porque los dos sirven para tonificar. ¿Eh? Para tonificar. Un poco más. A la energía del pulmón. A fein. Fein. ¿Por qué recomendamos también el punto? Eh. Bueno. Ya hemos dicho. El punto 20. De vejiga. El 13. De pulmón. El 13 de vejiga. El 20 de vejiga. El 36 de estómago. El 9 de pulmón. El 7 de pulmón. ¿Eh? Ya hemos dicho por qué. ¿Eh? Ustedes vienen con un colo dedito. Hacen una presión en el colo dedo. Dictopuntura. Y se dan masaje. Y ustedes verán como ustedes pueden aliviar esos problemas. ¿Eh? Y también tenemos que comer con un poquitito de picante. ¿No? Un picante que usted pueda desagorear. ¿Para qué? Para tonificar un poco a los pulmones. Así que nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Y en breve retornamos. Muchas gracias por estar ahí. ¿Eh? Hasta luego. ¿Qué tal? Después de esas pequeñas pausas pues vamos a continuar con el vacío del yin de pulmón. Anteriormente hemos visto el vacío del ki de pulmón. Ahora vamos a ver el vacío del yin de pulmón. Siempre cuando hay un vacío siempre se van a utilizar casi los mismos puntos anteriores. Habrá una pequeña variación. ¿Eh? En tonificar la impresión y algunos de los números. Pero se van a utilizar algunos de los mismos puntos que hemos utilizado en el otro programa. Ahora estamos en el programa de vacío del yin de pulmón de este paciente que está aquí. Es decir, nos vamos a ir que inventar hasta peculado. Nos vamos a ir directamente al grano. ¿Dónde están los puntos? Porque ya hemos dicho su meridiano y punto del pulmón. ¿Eh? Ahora vamos a pasar al punto 13 otra vez. El punto 13 cuando hay un vacío del yin de pulmón. Aquí. Ahí. Ese punto es 13 de pulmón. Cuando hay un vacío del yin de pulmón, feijinsu, es importante tonificar este punto. Aparece tos seca, flema, escasa y viscosa. Este punto, cuando aparece esa tos seca, es importante tonificar este punto. Combinamos con el punto 43 de vejiga, nueve de pulmón y seis de riñón. Vamos a buscar el punto 43 de vejiga. A ver dónde, dónde se encuentra. Ya sabemos que tenemos puntos de referencia. Sabemos que la vejiga del punto 1 es este. Este. Como referencia. Y el punto 40 es este. Este punto 40. Y en la punta del dedo aquí, en la parte izquierda aquí, es el punto 67. Yo me voy a buscar ahora el 40 y 3. Aquí cae. Al lado de 14. Mirenlo aquí. 43. Ahí. Es el punto 43 de vejiga. Porque él baja, sube. Con la presa tos seca. Ese punto hay que tonificar. Punto 43 de vejiga. Gao Duang. Ahora vamos a buscar el punto 9 del pulmón. Punto 9 del pulmón. Tai Duang. Aquí. Ese punto 9 del pulmón. Cuando hay un vacío del yin del pulmón, aparece una tos seca. Ahora vamos a buscar el punto 6 del riñón. Aquí atrás. 6 del riñón. Aquí. Eso es cuando aparece tos seca. Cuando aparece sequedad en la garganta, una voz ronca. Y todavía tiene la garganta seca. Pues vamos a utilizar los mismos puntos anteriores. El punto 9. Vamos a ir con el punto 9 del pulmón. Primero vamos a comenzar con el pulmón. Aquí. Punto 9 para una voz seca. Una sequedad en la garganta. Una voz ronca. Aquí para la voz ronca. Lo ven aquí. Es el punto 9 del pulmón. Combinado con el punto 6 del riñón que está aquí abajo. También está aquí. Porque pare. Esos son los dos puntos que tenemos que tonificar. Cuando aparece sequedad en la garganta y una voz ronca. Muy bien. Ahora vamos a ver. Adegazamiento. Para el adelgazamiento. El punto 13. Míralo aquí. Ahí. Cuando aparece un adelgazamiento. Fiebre. Vespertina. Calor. En los cinco huecos. Aquí. Se tonifica este. El 43 de vejiga. El 9 del pulmón. El 7 del riñón. El 36 del estómago. Y el 6 del vaso pancreático. Y usted se apura pero ya. Eso es cuando hay un vacío de yin del pulmón. Ahora vamos a señalar por qué nosotros enfocamos. Por qué nosotros recomendamos. Que usted se den masaje. En esos puntos energéticos. O una aguja. O moza. O láser. O qué sé yo. Pero un masaje. Que es lo que tenemos. Lo más rápido. Y lo más cercano. No es buscarse una aguja. Sino los dedos. Pues ahí están los dedos. Para presionar los puntos energéticos. Vamos a hablar por qué recomendamos estos puntos energéticos. Aquí. El punto 13. De vejiga. Mirenlo ahí. Este que está aquí. ¿Por qué recomendamos ese punto? Ese punto recomendado. Porque hemos dicho anteriormente. Que tonifica el pulmón. Porque es un punto yu o su de pan. ¿Por qué recomendamos el punto 43? Este. Mirenlo aquí. Un cruzón y bonito para la foto. ¿Por qué recomendamos este punto 43? Gao Wang Su. Porque este sirve para tonificar el yin del pulmón. Y es sobre todo eficaz en los casos crónicos. Se llama Gao Wang Su. Punto 43 de vejiga. ¿Por qué recomendamos el punto 9 del pulmón? ¿Por qué recomendamos el punto 9 del pulmón? Porque el punto 9 del pulmón. Mírenlo aquí. Este es el punto 9 del pulmón. Se ve para tonificar el pulmón. ¿Eh? Ese es el punto que está aquí. ¿Lo ven aquí? ¿Por qué recomendamos el punto 6 del riñón? Que está aquí atrás. Por aquí atrás está el punto 6. El Cao Hai. Porque tonifica el yin del riñón. Y el riñón y el pulmón se producen mutuamente. Tiene un efecto específico para la garganta. Porque el pulmón es la madre de los riñones. Y por eso que los riñones hacen su colaboración. Cuando aparece un vacío del yin del pulmón. Los riñones están presentes para hacerle una contribución energética. ¿Por qué recomendamos el punto 36 del pulmón? Este punto que está aquí. Mírenlo aquí. Bye. Hasta luego.